A cuidarse de la magua, compadre Juan Un domingo por la tarde, cuando en el cobre yo me encontraba Avinando las guitarras y de repente llegó una dama Un domingo por la tarde, cuando en el cobre yo me encontraba Avinando las guitarras y de repente llegó una dama Era mucho irriquitica, tenía la cara rosada Se le pegó a mi compadre de la camisa, lo alaba Era mucho irriquitica, tenía la cara rosada Se le pegó a mi compadre de la camisa, lo alaba Goza, robito zapata Ese día allí en el cobre, un festival se realizaba Y como a esa chica no le gustó, entre la gente se le escapaba Era mucho irriquitica, tenía la cara rosada Se le pegó a mi compadre de la camisa, lo alaba Era mucho irriquitica, tenía la cara rosada Se le pegó a mi compadre de la camisa, lo alaba Pobrecito mi compadre, no sabía lo que le esperaba Porque esa chiquilla andaba como una cosa espantada Pobrecito mi compadre, no sabía lo que le esperaba Porque esa chiquilla andaba como una cosa espantada Era mucho irriquitica, tenía la cara rosada Se le pegó a mi compadre de la camisa, lo alaba Era mucho irriquitica, tenía la cara rosada Se le pegó a mi compadre de la camisa, lo alaba